La ciudad de Dos Quebradas incorporará en su plan de desarrollo la creación de la política pública municipal de habitante de calle que tendrá como base la población caracterizada, cuyo registro actual es de 305 personas. El anuncio fue realizado por el alcalde Diego Ramos durante la primera mesa permanente para la atención integral del habitante de calle. Articulado con cada una de nuestras secretarías, o sea, que esto va a ser transversal para la educación, para salud, para la parte social, para poder enfocar que ese habitante de calle de verdad pueda en su momento rehabilitarse, tener esa oportunidad, tener la oportunidad de tener un trabajo. La Secretaría de Desarrollo Social y Político, que actuará como dependencia articuladora, presentó un plan de trabajo que comprende el acompañamiento y atención centrada en la dignificación de estas personas, la orientación psicosocial, la ampliación de servicios y de los registros de caracterización, además de la detección y atención de las necesidades de esta población y de la ciudadanía. Ha sido intención de nuestro alcalde Jorge Diego Ramos, una atención integral para los habitantes de calle. Tenemos unos rectos importantes para estos próximos cuatro años, pero desde ya hemos generado unas acciones de visibilización, pero también de atención para nuestros habitantes de calle. Desde dos líneas, una de dignidad humana, por supuesto, de atención de calidad para nuestros habitantes de calle, pero la segunda también va a ser de evitar espacios de concentración, generar seguridad para la población habitante de calle que se sienta tranquila en sus recorridos. La Mesa Permanente para la Atención Integral del Habitante de Calle es liderada por el alcalde municipal y está conformada por las diferentes secretarías. También tiene como invitados permanentes a la Personería, la Defensoría del Pueblo, la Policía, el ICBF y la Registraduría Municipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!